Tus besitos son de chocolate, me derrito como chocolate Tus besitos son de chocolate, yo quiero de eso, que rico es el placer de amarte Eso tan rico, oye mami me estoy derritiendo, no puedo contenerme a todo esto que siento Mi deseo se desborda porque esto está hirviendo, y siento que resbalo cuando me caliento Pero hoy quiero empalagarme de esto tan sabroso, combinar nuestras sustancias, es tan hermoso Mi consumo de calorías es delirante, tu aroma lo ha elevado como nunca antes Sabes que pudiste dar la torta al resto, pero solo yo merezco, la cereza que adornar en el centro Afrodisiacos este encuentro, los ingredientes nuestros cuerpos Tus besitos son de chocolate, yo quiero de eso, que rico es el placer de amarte Eso tan rico, como hormigas hipnotizadas por el dulce, nos recorremos si has caído en las trampas que puse Puse licor de caña al cacao que provoca, hace que poco a poco desvanece en tu boca Puse un poco de sabor canela, jengibre caliente para confundir tu lengua Puse cuanto pude a mi antojo, claro puse amor, caíste, lo veo en tus ojos Sabes que pudiste dar la torta al resto, pero solo yo merezco, la cereza que adornar en el centro Afrodisiacos este encuentro, los ingredientes nuestros cuerpos Tus besitos son de chocolate, yo quiero de eso, que rico es el placer de amarte Me hace agua en la boca, tan solo imaginarte Chocolate, chocolate Es tan dulce el amargo de tus labios al besarte Chocolate, 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 la verdad Tus besitos, ah, me derrito, ah, tus besitos son de chocolate, yo quiero de eso, ma Me derrito como chocolate, tus besitos son de chocolate, yo quiero de eso, ma Ay, que rico es el placer de amarte De eso tan rico, ma Tus besitos, ah, me derrito, ah, chocolate Uo, gracias, me derrito, ah, dos, ma